Estoy feliz, viendo algo esto pa' que de ellos aprendí, y aprendí Ya viví la vida y mi rumba para ti Que te llegue al alma, que de ellos aprendí Quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me volví Y todo esto es el depósito, toda esta pieza de gasolina Si Pues si tiene un buen depósito el cabrito Otra y el aceite le quita la goma para luego ponerla bien Y así no se salga el aceite por abajo Que me ha mucho reba el aceite por abajo Que me ha mucho reba el aceite por abajo, que me ha de mí La viececita Esta era la vieja Y este agujero estaba antagonado, el blanco Que tuvo escape, por culero Nosotros aquí cambiándole la pieza esta de los cojones que ya la hemos quitado Estaba escoña Y ahora ponerte un poco otra vez Que maravilla Tengo unas manos de aceite Que flip Tuvo escape Empieza si ya está colocada El tubo nuevo para las ITV también El mío se ha guardado Dejaremos esto un tiempo hasta que me canse de él Porque es un puto rol de tubo Que cosa más fea No tiene ni para cambiar el filtro Este es el Me ha puesto hasta la goma bien Que la tenía afuera De este lado Ha quedado más apretada que el lado que de aquí Y aquí se ha quedado lambda Si te ha gustado el vídeo Dale like O suscríbete Y si quieres hacer Ven a nuestros vídeos antiguos Hazte miembro Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo